Voy a ganar mucha plata y voy a venir aquí a dar la suma más grande que nunca nadie haya dado. Bueno, ¿y cuánto va a ser la donación, Leonardo? Quiero dar mil millones de pesos. Es una de las donaciones públicas más recordadas de la Teletón, año 2008. Mil millones de pesos. Bueno, eso nos va a ayudar. Que la hace Leonardo Farcas. Todos de alguna forma hemos escuchado de él. Sabemos de sus excentricidades y que este regalo no es el único que ha dado en su vida. 80 millones de pesos para equipamiento de primer nivel traído desde Alemania para Tomás González. ¿Le repartieron sándwiches a todos los que están acá? También está esta casa en lo curro. La donación más grande de mi vida, según sus propias palabras en redes sociales. Hermoso es un sueño. Muy bonita es. Hermosa, pero hermosa. Ah, que la donó. Podría donarme siquiera un millón de pesos que me sacarían de todos los problemas. La organización desafío Levantemos Chile la recibió. Y a fines de 2022 comienza la misión de venderla. 1.900 metros cuadrados, 5 dormitorios, 7 baños, también tiene gimnasios, sala de cine, piscina temperada, 31 estacionamientos y la lista de comodidades sigue. ¿Y cómo se vería ahí? Ojo, que el precio es conversable. Este tipo de viviendas, digamos, tienen un mercado mucho más estrecho. Es un mercado que puede estar a nivel nacional, pero también internacional. La búsqueda del eventual comprador arrendatario está en la lista de las personas con más altos ingresos. En condiciones normales de la economía, bueno, son viviendas que probablemente incluso pueden llegar a los tres años en un proceso de venta. Eso sí, habría interesados posibles compradores. El dinero de la venta de esta gran casa iría destinado a proyectos sociales de esta organización. La organización.